¿Quién te vuelve loco? ¡Sí, S.I.O! ¡Tres, dos, uno, dale! Ey, que no sigas más y simulando Con tus ojos casi puedo hablar Y me dices lo que estás pensando Ey, no me digas que te sientes mal Y que este sitio no te está gustando Solo faltan unas copas más Dice que le gusta un montón Igual a las fue un montón Pero cuando está en la disco Y le ponen reggaeton Ella se vuelve loca Ella se vuelve loca Ey, quien la viera en su casa Resulta como no Pero cuando está en la disco Y le ponen reggaeton Ella se vuelve loca Ella se vuelve loca Le encanta que la ve Cuando se reverie Ay, mami, tú a mí no me engañas Y yo conozco bien tu maña Y ese movimiento rango no me engaña Así que dale boom boom Tiempo la rola luh Mueve ese cortito como sabes tú Dale sí, dale más, dale movimiento Dale, saca la fiera que llevas dentro Dale, dale, dale Ella pone reggaeton, ella se vuelve loca Ella se vuelve loca Y la viera en su casa, no sienta como no Pero cuando estoy en la disco Ella pone reggaeton, ella se vuelve loca Ella se vuelve loca Le encanta que la vean cuando vea querer Le encanta que la vean cuando se revinen Le encanta que la vean cuando vea querer Le encanta que la vean cuando se revinen Marruzo, maestro, con la lírica de cacería Le encanta que la vean cuando se revinen Yo sé que a ti te gusta el vacío Yo sé que a ti te encanta el reggaeton Yo sé que a ti te gusta el vacío Yo sé que a ti te encanta el reggaeton ¡Gracias! 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 Subtitulado por Jalisco ¡Suscríbete y activa el video! ¡Suscríbete y activa el canal! ¡Suscríbete y activa el canal!